Sí, efectivamente en la víspera aproximadamente a las 21 horas tomamos conocimiento a través de una denuncia formal realizada por los progenitores de dos menores los cuales se habían ausentado de su domicilio aproximadamente a las 17.30 horas del día de ayer bueno, a través de esa denuncia y por averiguaciones practicadas se logró establecer que ambos de común acuerdo habían decidido, como les dije recién ausentarse de sus domicilios, aparentemente debido a un problema familiar bueno, inmediatamente se puso en marcha todo un protocolo de búsqueda a través de las diferentes dependencias de la policía de Córdoba policía caminera, se dio participación a la policía de La Pampa debido a que había una hipótesis de que se podían dirigir a esa provincia debido a que uno de ellos tenía familiares en esa parte del país continuando con ese tipo de procedimientos es que en horas de la mañana se recibe un llamado telefónico a través de la línea de emergencia 101 la cual no ingresa a esta dependencia sino que por una razón de cercanía y geográfica del sistema de telecomunicaciones dio a otra dependencia, esa dependencia se comunica con nosotros y es así que se llega a un móvil policial de esta dependencia y familiares de los chicos, bueno y se logra dar con el paradero de ellos en cercanías de lo que es el paraje de General Soler en cercanías de Ruta Nacional Nº 7 es así que estamos realizando las directivas emanadas por la Fiscalía Interviniente para hacer la posterior entrega a sus respectivos progenitores luego de que los vea un facultativo médico para contratar a que están en buen estado de salud bueno eso es lo importante, están en sano y salvo ellos, bueno, qué pasó cuando se han encontrado con la policía se han resistido, querían volver, estaban preocupados también ellos no, 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 actuaron con normalidad no, 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 ni resistencia ni nada por el estilo sino que accedieron a subir al móvil bueno y también por lo que, si bien es muy pronto todo sí tenían intenciones de reunirse nuevamente con sus familiares bueno, vemos la preocupación de toda la localidad de La Cautiva y toda la zona también, la gente de Levalle y Maquena que entre todos fuimos difundiendo un poco lo que pasaba sí, sí, tal cual, mucho ayudó lo que es medio de prensa y lo que son las redes sociales justamente por eso una persona, la que llamó a la línea de emergencia una persona que transitaba en su vehículo particular en Ruta 7 bueno, advirtió la presencia de dos jóvenes y bueno, obviamente al tener conocimiento a través de las redes sociales y medios informativos que llamó a la línea de emergencia para dar cuenta de esa situación bueno, en términos policiales ustedes tienen que, bueno, seguir con todas las actuaciones y cómo se caratula sí, o sea, la denuncia formulada se caratura como solicitud de paradero que es lo que estaban solicitando los padres saber el paradero de sus hijos así que bueno, tiene intervención la fiscalía de turno que es la de tercer turno y como les dije recién estamos haciendo las actuaciones que corresponden para primero que los vean facultativos y después entregárselo a sus progenitores Comisario, estaban en un albergue los chicos estaban al aire libre ¿en qué lugar estaban en Soler? ¿en una estación? no, no, no insisto, la persona que una persona que circulaba por ruta 7 advirtió que había dos jóvenes caminando en cercanías de la ruta 7 ¿uno de los padres no está porque ha viajado en busca de ellos precisamente? sí, sí, algunos familiares como les dije recién la hipótesis que se manejaba es que se dirigían al Pampa por eso se dio participación a la policía de esa provincia incluso se llegaron al supuesto domicilio al cual iban a ir estos chicos lo cual obviamente dio resultado infructuoso